Hola que tal de nuevo amigos de Andes y soy Francisco Ruiz y ya vuelvo a estar aquí con el Samsung Galaxy S6 Edge Plus ya que me estáis haciendo muchas consultas sobre aspectos de este terminal desde que bueno estáis viendo que lo luzco en los vídeos y que lo bueno estoy usándolo bien una de las consultas que me llegan es como desactivar esta primera pantalla que nos sale a la izquierda del Launcher TouchWiz la pantalla del Flipboard este, Bellino o como se llame, donde tenemos acceso a las noticias y que bueno a mi personalmente no me gusta y a mucha gente no le gusta seguramente os hayáis vuelto locos buscando entre los ajustes, pantalla, etc, etc y la verdad es que no existe ninguna opción dentro de los ajustes para desactivarlo aunque tenemos dos opciones muy claras para desactivarlo, la primera de ellas que la opción lógica de desactivarlo es haciendo pin en la primera, o sea en el escritorio de nuestro Android en TouchWiz haciendo el pin to zoom este pero para adentro para entrar a los ajustes del Launcher y simplemente desplazamos a la pantalla de Braving este y desmarcamos la palomita esta de aquí arriba la marcamos para activar y la desmarcamos para activar, simplemente nos vamos a otra pantalla, tocamos fuera de ella y como veis ya lo tenemos deshabilitado si hago el desplazamiento tan solo vamos a tener el propio Launcher sin la molestia para mi por lo menos de ese Flipboard integrado con las noticias que la verdad que lo único que hace es ralentizar el terminal bien, otra manera que tenemos, voy a activarlo de nuevo, otra manera que tenemos de desactivar Braving es esa especie de Flipboard es simplemente pues cambiando nuestro Launcher, si no os gusta del todo TouchWiz Launcher pues simplemente nos vamos al Play Store y descargamos cualquier Launcher que nos guste por ejemplo, Google No Launcher, descargamos y simplemente cuando cliquemos al botón Home, como veis aquí, pues ya nos va a dar para seleccionar el Launcher que queramos el que hemos instalado, en este caso Google No Launcher, le damos a continuar y como veis ya tenemos aquí Google No Launcher donde esa pantalla de Braving este Flipboard ha desaparecido y tenemos aquí pues Google No que como veis va mucho mejor que el otro también tenemos acceso a las noticias y bueno, esto ya va en cuenta de cada uno y como veis el Launcher pues ha cambiado por completo ahora somos usuarios de Google No Launcher, lo dicho que no os gusta TouchWiz y mucho menos el lector de noticias integrado en el TouchWiz pues podéis cambiar simplemente el Launcher, que no, pues nos vamos a... voy a poner de nuevo como pantalla vamos a buscarlo vamos a buscar pantalla de inicio si sale la opción, vamos a ver, pantalla bloqueo de seguridad temas, fondos, funciones avanzadas pantalla de leche, pantalla vamos a darle aquí puente, tiempo de espera, master, la noche, modo pantalla ahora si queremos volver pues tendría que haber aparecido aquí pantalla de inicio, cosa que no aparece pero bueno, tenemos la opción de irnos a aplicaciones vale, si, aquí está la aplicaciones y donde está aplicaciones predeterminadas, ya lo he encontrado perdonad donde pone pantalla de inicio pues ya podemos seleccionar de nuevo inicio TouchWiz le damos al Home ya tenemos aquí de nuevo el TouchWiz y lo dicho, la opción lógica es hacer el pin hacia adentro así y desplazamos a la pantalla de Braving y lo quitamos y ahora simplemente clicamos aquí y ya hemos desactivado el Braving esta es la opción lógica si os gusta el lanzador TouchWiz de Samsung y si no, pues tenéis la opción, como os digo, de instalar un Launcher y cambiarlo si ya hemos seleccionado por defecto el TouchWiz ponemos a aplicaciones y aquí donde pone aplicaciones predeterminadas tenemos la opción de pantalla de inicio donde podemos cambiar, en este caso, a Google Now Launcher y disfrutar de otra experiencia totalmente distinta con la tarjeta Google Now y el comando de voz OK Google ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.